El presidente del Consejo de Barranca Bermeja, Leonardo González Campero, le respondió al concejal Yacel Cruz por sus explicaciones a Enlace Noticias fin de semana sobre la negativa a firmar los actos administrativos de la mesa directiva del Consejo de la que es su primer vicepresidente. Como todos los concejales y como toda la ciudadanía, aquí todos los actos son públicos, se han hecho bajo el marco de la ley, si hay alguna, si cree que hay alguna irregularidad, pues que está en todo su derecho de revisar y de poderlo hacer, aquí están todos los documentos y estamos basados en la ley 1943, en lo que tiene que ver con la regulación de la elección del Contralor y lo mismo más adelante también haremos el otro proceso que tiene que ver con personería que en fin y en últimas el que elige el personero y el Contralor es el Consejo del año 2020, no este Consejo. Simplemente este Consejo lo que se adelanta es el proceso para que dichas instituciones se encarguen de hacer todo el procedimiento, de hacer todas las pruebas y de rendir una lista de elegibles que para el próximo año los concejales la elegirán cuál será el próximo personero y contralor de nuestra ciudad. González Campero indicó que a pesar de que los actos administrativos de esta Junta Directiva solo cuentan con dos de las tres firmas requeridas, los mismos tienen plena validez.